Hay un bicho que te hace mierda en el cuerpo y tienes que lavarte las manos con disfentarte. Para mí el coronavirus es un virus que se te mete al cuerpo y te quedan enfermos. Para mí el coronavirus es un virus que se te mete en el cuerpo, se te engancha en los pulmones, te deja sin respirar, te da mucha fiebre y también todo eso se puede quitar el condensio bastante, jamón y agua. Para acabar con el coronavirus hay que aumentar el uso de las mascarillas y lavarse bien las manos. Tienes que lavarte las manos con disfentarte y con la mascarilla. Y también hay que lavarse las manos mucho rato, 30 segundos y también lavársela entre los dedos. Y también hay que no ir sin mascarilla. Me ha gustado porque no me ha contagiado de nadie y eso es muy bueno para los pulmones. Y tampoco me ha gustado porque no he podido jugar al canto con mis amigos. A mí no me ha gustado porque no he podido jugar con mis amigos. A mí me ha gustado jugar con mis amigos porque no puedo estar con ellos. A mí yo no puedo estar con ellos porque estoy con el virus. No, no puedo estar con dos, yo tengo que dejarte el gel. ¡Echarse todas las manos en gel! Me echaste todas las manos unos unos minutos. Para mí el colegio en casa con el colegio me ha gustado mucho porque la tarea me la traía la alcaldesa. A mí no me ha gustado mucho porque no han estado mis amigos y no he podido jugar con ellos. Me gusta el colegio. En mi casa yo hago la tarea. Me levanto para hacer la tarea. Pero yo, a mí me gusta levantarme a filar el lápiz. Pero el día no me dejes filar los dos. Cuando se crea el virus tienes que llevar mascarilla. Cuando vayamos al colegio no podemos entrar al recreo porque estaríamos muy juntos y no lo podriamos contagiar. Ni la gimnasia y también la guagua tendríamos que ir unos separados del otro.